Salieron un par de actualizaciones para WhatsApp, justamente una ayer que tiene muchísimas cosas nuevas, unas bastante útiles. Como siempre, aquí está todo lo que tienes que saber para aprovechar mejor tu teléfono y vamos a empezar con un nuevo widget para iPhone. Se nota que WhatsApp ya le está dando algo de cariño al ecosistema de Apple. Si te vas a agregar widget, aquí tenemos el nuevo widget de WhatsApp que te muestra varios atajos para entrar directamente a chats. Lo importante aquí es que si le dejas picado al widget, puedes editar el widget y cambiar las conversaciones que se muestran en el widget. Y tenemos las opciones de recientes, favoritos, fijados y frecuentes. Puedes personalizar el widget a tu gusto para tener las conversaciones o grupos que más te importan a la mano. Después, si nos vamos a la cámara dentro de WhatsApp, tenemos este botón nuevo de 1X. Ya está mejor integrado a iOS, entonces tiene los mismos botones de zoom como en tu cámara nativa del iPhone. En mi caso, aquí tenemos el iPhone 16 Pro con 1X, 2X, 5X y hasta 0.5X el ultra angular. Se ve como algo pequeño, pero antes hacías zoom digital y perdías mucha calidad utilizando la cámara de WhatsApp. Ahora, saber que estás utilizando el zoom correcto de calidad óptica está mucho mejor. Y las cámaras funcionan de manera nativa. Entonces, eso significa, por ejemplo, que el lente ultra angular tiene las mismas capacidades para macro como si estuvieras en la cámara del iPhone. Es un cambio ligero, pero muy importante. También hay otro botón nuevo aquí abajo que dice nota de video. Antes esta función estaba bien escondida y ahora ya está un poquito más obvio. Es para mandar pequeños videos como notas de voz. Y ahí les va un tip importante. La cámara funciona básicamente igual que Instagram, entonces puedes deslizar en lo vertical para hacer zoom o zoom out. Y puedes tocar dos veces la pantalla para voltear la cámara y seguir grabando. Muy buena actualización de la cámara, especialmente poder usar esos lentes nativos del iPhone. Me encantó. Después, algo pequeño pero útil si es que usas los status de WhatsApp. Ahora puedes etiquetar personas en tu status. Yo sigo sin usar mucho esa función, pero sé que hay personas que sí la aprovechan mucho. También hay un nuevo botón de me gusta donde le puedes dar likes a otros statuses de otras personas. Y puedes ver una lista especial de quién ha reaccionado a tu historia. Sin importar que tengas las vistas desactivadas. Un par de actualizaciones a lo de status de WhatsApp. Otro cambio pequeño pero bastante útil es que cuando estás escribiendo un mensaje y te sales del chat, ahora sale borrador en ese chat, en este ligero texto verde, para que sepas que dejaste algo escrito dentro del chat, que dejaste algo escrito a la mitad. Esto a mí me va a ayudar muchísimo. Siempre me pasa que escribo algo y lo estoy pensando y me salgo y se me olvida que tenía algo escrito dentro del chat que no mandé. Entonces ahora mínimo en tu lista de chats vas a poder ver que dice ahí borrador y que se te olvidó mandar algo. Ahora, vámonos a los canales de WhatsApp. WhatsApp está mucho mejor organizado ahora por categorías. Hay siete categorías para buscar canales como personas, organizaciones, estilo de vida, deportes, entretenimiento, empresas y noticias e información. Le puedes picar alguna de estas categorías en la sección de ver todas. Y aquí dentro también hay filtros arriba, como poner activos populares, nuevos y así es más fácil la organización y buscar canales nuevos. WhatsApp le ha estado echando muchas ganas a esto de los canales y han mejorado la experiencia los últimos meses. Dejen un comentario por aquí abajo qué canal está bueno para seguir, porque yo no sigo casi ningún canal. Está cool ver que agreguen categorías, pero desafortunadamente no hay una categoría para Apple Fanboys. Pero si te vas al buscador y pones TechSantos, ahí vas a encontrar el canal oficial donde subimos fotos detrás de las escenas por si quieres entrar. Después tenemos cosas nuevas de iOS 18 que son importantes de considerar, pero antes de eso un trucazo para siempre estar comunicado por WhatsApp cuando sales de viaje es contratar HolaFly, que amablemente están patrocinando esta sección. Con HolaFly puedes contratar un eSIM para tener internet en más de 200 destinos y en la mayoría de esos destinos son de datos ilimitados. Buscas tu país destino, seleccionas los días que vas a estar por allá, verificas que tu celular sea compatible y listo. Tan sencillo como escanear un código de QR que te mandan y ya tienes conexión siempre y en todo momento sin preocupaciones mientras estás en el extranjero. Aparte su atención a clientes está 24 7 para apoyarte a solucionar lo que sea. Yo ya tengo varios años usándolo cuando salgo de viaje y me ha ido súper bien. Siempre los contrato rápido y sencillo y se activa el internet cuando estoy fuera. Tenemos un código de descuento TechSantos, entonces si es que lo van a contratar métanse a la liga aquí abajo, utilicen el código TechSantos y te da un descuento especial. Siempre, siempre es mejor viajar conectado y con la mejor velocidad en caso de emergencias. Gracias a HolaFly por apoyar el canal y patrocinar esta sección y gracias a ti por escuchar. Ahora volvemos a WhatsApp y estas cosas nuevas con iOS 18. Primero, ya puedes bloquear y ocultar WhatsApp si le dejas picado en la pantalla de inicio. Le puedes poner en solicitar Face ID si quieres ocultar la app también, lo puedes hacer ahí directamente. Otro truco muy cool es editar la pantalla de bloqueo. Si le damos en personalizar y entramos a la pantalla bloqueada, puedes agregar un control para abrir la aplicación. Es un atajo básicamente y aquí seleccionas WhatsApp. Lo que está chido es que ahora tocamos afuera y le damos en listo arriba y ya tenemos un botón personalizado con el logo de WhatsApp en tu pantalla bloqueada. Es básicamente un botón que te abre directo a WhatsApp. Después, las videollamadas dentro de WhatsApp tienen muchas cosas nuevas. Está este botón nuevo de la varita mágica cuando estás dentro de una llamada y aquí puedes agregar filtros a tu video. Hay muchos colores desde cosas básicas y filtros ligeros hasta cosas bien creativas como el fisheye o la televisión vintage. Pero acá abajo también tenemos otra pestaña de fondos que es nuevo. Y así como en Zoom o en otras aplicaciones, ya puedes reemplazar el fondo. Por ejemplo, con un desenfoque ligero a tu fondo o están todos estos disponibles para tomar tus llamadas si es que quieres estar en una playa o lo que sea. El último está interesante, se llama Forest. Cambia el fondo constantemente. Se nota que WhatsApp quiere que hagas todas tus videollamadas dentro de WhatsApp en vez de irte a Zoom o a Google Meet con todas estas funciones que están agregando. Es importante que aquí arriba está este ícono de menos donde aquí puedes quitar todos los efectos y todos los filtros que tienes puesto. Está este botón del foco que te ilumina la cara en caso de que estés muy oscuro. Bastante útil. Y este último botón le llaman retoque. Es como esos filtros que te hace más bonito, te quita las imperfecciones de la piel. O sea, muchísimas cosas nuevas por acá en las videollamadas en WhatsApp. Y hablando de videollamadas, ahora cuando estás en un grupo o en un chat individual y le das al botón de más para agregar una foto o algo, aquí está este nuevo botón para hacer un enlace de llamada. Ahora puedes organizar una videollamada directamente del chat y mandarlo. Puedes escoger si quieres que sea video o solo audio. Como dije, se nota que WhatsApp quiere quitarle clientes a Zoom y que ya hagas todo tus juntas dentro de WhatsApp. Yo todavía no me acostumbro a utilizarlo de esta manera, pero sabiendo que se pueden conectar muchísimas personas y ya tienes filtros y todo, se ve bastante útil. Especialmente esto de poder hacer ligas y mandarlas rápidamente. Después, tenemos un par de cosas nuevas cuando entras a ver alguna foto que te mandaron. Están estos nuevos botones para reaccionar. Puedes dejar un like rápido o está este otro botón para reaccionar con algún otro emoji. Y también puedes responder directamente a la foto. Son como mini atajos, pero bastante útiles ya que te acostumbras a utilizarlo. Porque abres la foto y dejas una reacción rápido o respondes ahí directamente en vez de salirte otra vez y deslizar para reaccionar a esa foto. Fluye mucho mejor y me gustaron bastante estos botones nuevos. Ahora, una de mis funciones nuevas favoritas de todo esto es que ahora dentro de los stickers, ¿sabes cómo se te pierden los stickers y se van hasta abajo y luego no los encuentras? Si te vas a algún sticker olvidado, antiguo, le puedes dejar picado al sticker y está esta nueva opción de mover hasta la parte superior. Te lo pone arriba justamente al principio para que lo tengas a la mano. Me encantó este botón nuevo. También WhatsApp anunció nuevos temas y hay gente que ya los tiene. Todavía no está en el mío, pero si entras a la pestaña de ajustes en la sección de chats, aquí arriba en vez de fondo de pantalla, algunos ya están viendo temas que es básicamente en vez de solamente cambiar el fondo de la pantalla, te cambia también el color de las burbujas y todo te lo pone de un mismo tema, de un mismo color. Hay 22 temas y 20 colores que puedes agregar. Y también creo que te permite poner fotos tuyas por primera vez, pero como dije, a mí todavía no me sale. Supuestamente viene pronto porque ya lo tengas en tu teléfono. Hablando de cosas que vienen pronto, ahí te van un par de cosas que están en beta, que se espera que lleguen pronto. Empezando por algo que ya anunció oficialmente el equipo de WhatsApp, que va a hacer que por fin vas a poder agregar contactos en dispositivos vinculados. Antes tenías que regresar a tu dispositivo principal para agregar un contacto y ya va a ser mucho más sencillo. No importa si lo quieres agregar en tu computadora o en tu iPad o en algún otro teléfono, ya vas a poder agregar contactos por fin. Pero mejor que eso está también esta opción nueva de solamente agregar un contacto a WhatsApp y que no se te agregue automáticamente a tus contactos del teléfono. Yo tengo un desastre de contactos, de unos que agreguen WhatsApp, unos que agreguen el teléfono. Está este nuevo botón de sincronizar contacto con el teléfono. Y así está bien obvio si quieres que se sincronice o no con tus contactos en el teléfono o si nada más lo quieres dejar en WhatsApp, que se me hace una excelente adición. Todavía no lo veo en mi WhatsApp, pero debería estar llegando pronto. Después, lo que sí está en beta es esto de agregar contactos por usuarios y no por número de teléfono. Eso también en teoría viene pronto y estoy bien emocionado. O sea, ya no vas a tener que compartir tu teléfono. Va a ser como Telegram o otras aplicaciones donde solamente con un usuario lo puedes compartir y empezar algún chat sin compartir tu número personal. Se viene también soporte para la nueva isla dinámica y cositas nuevas para el iPhone. Poner diferentes tipos de anuncios ahí. También una lista personalizada, aparte de tus favoritos que vas a poder organizar. Y la IA de meta va a venir en voz para poder hablar con el asistente, no solamente teclear. Muchas cosas nuevas con WhatsApp. Y como siempre, algunas de estas cosas igual y no las ves ahorita, pero te deben de estar llegando pronto porque WhatsApp lo manda solamente a ciertos dispositivos y luego a otros, pero lo vas a ver en las próximas semanas. Yo ya tengo muchas de estas cosas nuevas funcionando dentro de mi WhatsApp y muchas realmente sí son muy útiles y hacen que navegue más rápido la interfaz. Espero que hayas aprendido algo con el video. Deja un like, suscríbete si no lo has hecho todavía. Y nos vemos pronto. Sobres.